¡Suscríbete al canal! La situación está, diro, no ir. Estoy como contracturado. No, estás estructurado. Es diverso. No, no, no. Yo no soy... Yo soy suelto, flojo. Mirá cómo muevo, ¿no? Es que no. Tenés que tomarlo mucho más... Tropo difícil. O sea, tenés que diventar mucho más tranquilo. Son unas vacaciones. Es para que te diviertas. Es vivir en el presente. Yo estoy acostumbrada a hacerlo, de verdad. O sea, invito gente. Estoy todo el tiempo en giro. Ah, invita gente. No, pero qué... O sea, lo que pasa es que, a ver, para que yo entienda, no son solamente unas vacaciones y ir para allá. Es mentirme, ¿o no? Ah, ves cómo agachas la cabeza. Tengo... No, en realidad sí. En realidad tenés razón. Es que te quiero convencer porque es vivir el presente. Yo quiero... Hay algo adentro mío que no se me pasa. Tengo una cadena, pero la tengo que soltar. La tengo que soltar. Cuando suelto la cadena... Bueno, soltémoslas. Ah, dale. Hagamos. Bailamos. Y venís conmigo. Y lo seguís pensando. No, no bailamos. Dale, invítame a bailar, por favor. Yo nunca bailé. Por favor, señores. Polio, Valeri, son una señorina. Y Leigh debe invitarme. No le dan ni un carajo, pero vamos. No le dan ni un carajo, pero vamos. Es increíble este tipo lo que... Uy, Toni, ¿te desperté? No, otra vez. No, estoy leyendo los stars de Texas. Qué bueno. Y todo de trenes. El tipo hace como un paralelismo. Por ejemplo, si vos estuvieras en un tren, ¿no? ¿Dónde iría tu tren ahora? Eh, 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 metafóricamente hablando, ¿no? No tengo la menor idea, Juan. Bueno, mi amor, algo con tu vida tenés que hacer. Sorry, ¿no? Pero... Pero, Juan, mi vida sigue siendo la misma. De siempre. Sí y no. Sí y no. Porque yo estoy en ese tren, pero ya no estamos juntos. Estoy en otro vagón. Juan, Juan. No sé en qué tren vas vos. En qué tren voy yo. La cuestión es que yo te pedí que te quedes. Sí. Porque en la casa no hay ningún hombre. Entonces sería bueno que haya un hombre, ¿entendés? Ok. Porque yo sola, con Baleciente y con mi madre cerca, puede llegar a ser letal. Sí, sí, lo sé. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Viste que bailaba súper bien? Siempre con esta historia de no soy bailada, no soy bailada. No, no, no. Es una vergüenza. En una época bailaba muy bien, bailaba unos temas que no sabía lo que era. Después tuve rotura de menisco, sí. Nada. Yo estaba pensando, y te lo voy a decir porque traigo esto desde un tiempo y te lo quiero decir. Yo creo que toda decisión implica una renuncia, pero creo que ya es hora de que vos me digas a qué estás renunciando. Es que no estoy renunciando a nada. Quiero decir, es una prueba lo que vamos a hacer y como prueba uno tiene que medir y ver los costos, los beneficios. Y la verdad que estoy con miedo, estoy con miedo. Te cambio la forma de preguntarlo. ¿A qué estarías renunciando? A ver si me lo respondés así. No, pasa que irme con vos, que me encanta, realmente, me pasa es que tengo miedo de dejar la empresa en un momento que, bueno, no estoy bien. ¿Y qué más? No, no. Yo no entiendo por qué. ¿Cuál es el problema de decírmelo? Va a estar todo bien igual. Es que no hay nada, no estoy renunciando a nada más, te lo juro. No, no, no. Bueno, yo creo que seguís mintiéndome. Creo que sos un poquito picaflón, un poquito mentiroso y no sé por qué motivo no me lo decís. Yo estoy muy bien. Estaría todo bien, de verdad. No es tan hermosa. Gracias, vos también. No, no, no. Pero si te digo lo que realmente siento, se vuelve todo mucho más peligroso. Entonces, se dice que las chicas inteligentes en esos momentos van al baño a retocarse el Sí, vamos al baño. No, vos te quedas acá. Tomalo todo que te va a estar bien. Un poco de café. Gracias. De nada. Uy. ¿Me estaba qué? Muy caliente. Ya. Siempre me pasa lo mismo. ¿Querés algo más? ¿Otra cosa? No. No, no. Antidepresivo no tenés, ¿no? No. No, quédate tranquilo. Escúchame, Axel, yo no quiero ser reiterativa con este tema, pero ¿por qué insistís con Vicky? Ella dejó bien en claro que no va a tener nunca nada con vos. Y me parece que es así, porque si no estaría acá en este momento. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Si ella no está acá, es porque tiene miedo de que el novio le haga algo. No, no, no por otra cosa. No, no. No, es muy fácil pensar así, sobre todo para vos y para ella, pero me parece que eligió y eligió estar con el novio y no estar acá, cuidándote. Lo va a terminar convenciendo. Mejor. ¿Cuál es la idea? Que el hombre de tu vida se vaya con otra chica y encima porque vos se lo entregaste. Haceme un favor, andale y vine a ocupar tu lugar. Basta, cortala, cerrá esa puerta. No, ahora te vas a bancar el relato. ¿No querés ver? Vas a escuchar. Señor Nielsen. Ay, la verdad, qué susto. Bueno, tampoco para el susto, señores. Escuchame una cosa. ¿Cuántos años tiene usted? ¿12, 13, 14, 15? No sé si acá. Vine acá porque no puedo creer que usted va a dejar todo por esta minita. Apenas se le cruce el personal trainer que tiene ocho veces más lomo que usted. Sabe dónde lo deja, ¿no? Le dice adiós, Nielsen, adiós, adiós. Se queda bollando en los canales de Venecia. Se hace gondolero, señor. Primero me voy a Milán, no voy a Venecia. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y usted con lo controlador que es? ¿Yo controlador? Usted no va a soportar estar con una mina que todos la quieren... No le quiero decir la palabra. No sé qué ocurre. Yo te doy un cachetazo, Flor. Otra vez no, señor. No, otra vez no. Pero vos sos muy maleducada. Es una mujer. ¿Cómo se llama así de ella? Pero usted tiene que estar con una chica más sencilla, señor. Una chica humilde, tapadita. No, no, no. Una cosa que es cierto. La transparencia, la cosa, el corpino, todo, todo. Escúchame una cosa. ¿Sabe lo que las fotos que hay en los baños asquerosos de esa chica? Usted no lo va a soportar, señor. ¡Fotosa! ¿Sabe lo que va a ser usted para ella? Un souvenir. El souvenir que se trajo de la Argentina. Va a ser como un gran caracol que dice recuerdo de Mar del Tuyo. Sí, sí. Y quiero ser un souvenir, carajo. Quiero ser ese perrito que está en el espejo delante de los autos y con la cabeza. Sí. Ya lo es. Ya lo es. Yo soy un perrito, soy un gatito, soy una cosita que no existe. Sí, no tengo nada, Flor. Nada. Por favor, no tengo empresa, no tengo nada. Tuve y soy... No tiene nada más. No tengo, no, no tengo nada más. Nada más que la empresa. Tuve muchas cosas. Flor, tómatela, tómatela con esa sábana. ¿Qué te pusiste? ¿Te gustó el show? Sí, me puso la piel de gallina, ¿eh? Permiso que tengo un montón de cosas que hacer, un montón de trabajo, de empresas, cosas. Permiso. Flor, Flor, Flor. Ay, pero que le... ¿Un torbellino este chico? ¿Qué le pasó? No, no pasó nada. Lo que pasa es... Ella está haciendo un tratamiento. Ajá. Sí, entonces tiene un tío, yo vine, le doy una sublingual y ella arranca. No, pero está bien, está bien. ¿Está bien? Ajá. El que no está bien... Soy yo. ¿Por qué? Porque lo estuve pensando. Y yo no puedo perder una mujer como vos. ¿Entonces? Lo voy mañana con vos. Ahora, yo creo que esto que te pasó o que nos pasó, en un punto nos acerca. O sea, te tuvieron que meter un tiro en el cuerpo para sentir realmente mi amor y lo que vos sentís por mí. Decime la verdad. Juan, no, no, no. Yo no te prometí nada, vos. ¿De qué hablás? Qué mala que sos. Sos guacha, ¿eh? Conmigo. Sos guacha. ¿Cómo puede ser que me hayas amado tanto durante cinco años o seis y de repente, pa, hace dos meses me pegás y me pegás y... Por Dios. ¿Viste? No parás. ¿Con qué facilidad te vas al carajo? Bueno, ¿qué? Me vas a hacer enojar. Ok, ok. Yo te voy a hacer enojar a vos. Sí, me vas a hacer enojar. No, 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 mirá, mirá, Toni, sí, no, 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 sí, 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 sí. Ahora andate, ahora andate. Ah, ahora que te vaya. Andate, dale, basta. Pero vos no te das cuenta que... que me haces mal. Me pedís que me quede, me quedo para... Y ahora, yo soy un bebé también, ¿viste? Yo soy tu bebé. Vos sos mi bebé. ¿Eh, mi amor? Sí. No me hagas, no me hagas sufrir. Es un bebé. Sí. Se espirte, haces caca, todo, ¿no es cierto? No, yo te extraño, no sé. Dios. Juan, en serio, relájate. ¿Eh? ¿Estás conmigo? Ay, qué lindo que sentirte así. ¿Escuchás mi corazón? No. Estamos en el tren los dos. Es el último tren a Londres. Qué lindo. Me parece que no te tenés que obsesionar. Tendrías que aprovechar el viaje, que nos ganamos. Vamos, nos divertimos, te distendés. Por ahí conocés otra chica. Sí. Sí, la verdad que yo soy... No, 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 no puedo creer, ¿sabes? ¿Qué? Yo soy un tarado, porque no, no... No sé por qué hablo estas cosas con vos. Ah, no te enrosques, no pienses tanto. ¿Por qué pensás tanto? No, es que ese es el problema, es que no pienso. Si yo pensara, no me mandaría las cagadas que me mando, ¿sabes? No. Axel, me caes muy bien. Es más, no te lo estaría diciendo si me fuera porque estás un poco borracho. Pero bueno, por ahí me aprovecho un poco. Sí. Son lindas, ¿sabes? Somos... Somos, somos lindas, somos... Las cosas que me decís, digo, son... Me estás como levantando la autoestima. ¿En qué autoestima me hablás? Vos sos hermoso. Sos dulce, atento, cariñoso. Cada vez que estoy con vos, no sé, me siento re bien, protegida. Poné esos ojitos que tenés aparte. Tres halagos más y se viene el beso. Cinco segundos. Cuatro, tres... Basta, no, basta. No quiero ver más. ¿Te quedás ahí sentada? Yo me voy a dormir, ¿está bien? Bueno, está bien, no miro. Pero lo intuyo, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Le morfó la boca. Me estás haciendo bien, ¿sabés? Más allá de que me duela la cabeza, me estás haciendo muy bien. Digo, decime que querés que esté en la mesita de luz, que ya he estado en mesita de luz. Es un poco incómodo, pero... Pero seguí, seguí, seguí. Bueno, sigo entonces. No, pero ¿sabés qué? A este beso no te lo voy a dar yo. Me lo vas a dar vos, pero cuando decidas olvidarte del equipo. ¡Axel! ¡Culebra! ¡Culebrilla! 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 Me dijo que no se había casado porque no encontró a la mujer indicada, ¿no? Ya no pude. ¿Y cómo es su mujer indicada, señor Nelson? Con ojos enormes. Que me dé seguridad. Que me dé orgullo estar al lado de ella. Y fundamentalmente, siempre pienso en una mujer que me quite el sueño. ¿Venís conmigo o no? ¿Y quién es la que le hizo perder el sueño, señor Nelson? ¿Vos? Ay, López, López, ¿por qué no paro de pensar en vos? No puedo más. ¿Qué pasa? No entiendo. Bueno, señor, si es de trabajo, no tiene sentido. ¿Y si no es de trabajo? Y es algo personal. ¿Tiene sentido? Hola. Hola, Luna. No me digas que dije Luna y Gran Antonia. No, yo estoy mirado por un elefante así, con lo de la ilusión. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces chupando? Chupando. Le agarré un whisky a tu hija, nada que ver. Lo que pasa es que tenía como un... un frío. Viste que al laburar de noche es como que si te hace largo, ¿viste? Claro, claro. Bueno, pero vos relajás que está todo bien. Sí, sí, sí. Ojalá pudiera relajar. ¿Querés relajar? Sí, me encantaría. Bueno, yo te voy a hacer relajar. Hagamos el amor. Juan. Sí, hagamos el amor. ¡Juan! Basta, basta, basta. ¡Juan! ¡Pará! ¡Vas a desmujar! ¡Pará! Señor Nielsen. Sí, ¿qué pasa? ¿Está buscando esto? Sí. ¿Por qué me haces? ¿Pero si qué? ¿Estabas parada ahí? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Pero el que lo estoy buscando... ¡Bueno, ¿qué haces? Por favor, Flor. Va a ir nomás. Sí, me voy. Me voy dos, tres semanas. Me voy a descansar. Dos, tres semanas. Dos, tres semanas. O cuatro, o cinco, o un año. ¡Ay, qué loco! Deja todo. Se va atrás de enamorada. ¿Qué? ¿Sabe qué? Y yo me quedo acá sola con Axel y con Antonia. No, no, perdón. Antonia renunció. Y no voy a hablar de Antonia. Bueno, con Axel me quedo. Fiestita. Sí, mire, señor. Esto es de alta traición lo que usted me está haciendo. ¿Que yo me vaya de vacaciones? ¿A vos te parece? No son vacaciones. No son vacaciones. Flor. Usted se va atrás de esa cantantucha de cuarta y yo que dejé mi vida por usted, yo que no salí, no fui a bailar a Bamboche por un montón de fines de semana por quedarme acá. Es que dos cosas. Primero, no es una cantantucha de cuarta, es una gran cantante y una gran atleta. Punto número dos. Si vos dejaste de hacer cosas, esto es lo que yo tengo reclamado y te voy diciendo. Vamos, vuelve a Bamboche. Vuelve. Entra como loco. Ponete, se sin apretado y impresado. Hay gente que te está buscando. No es tan fácil. Y bueno, tenés que rearmar tu vida. Sí, sí, pero usted, se está equivocando, fulero. Bueno, Flor, si me estoy equivocando, mirá, a los 22 años, si te equivocás... ¿Cuánto, señor? A los 22, 23, 24. ¿Qué? ¿Qué pasa? Señor. Flor. Si vas a decir la de a que tengo y te mato. No, no, señor. La única que lo sabe sos vos. ¿Me escuchaste, Flor? Esto es un secreto, señor. Esto es un secreto, ¿sí? Usted se está equivocando. Ella no es la mujer de su vida, señor. Bueno, si ella no es la mujer de mi vida, ¿quién es la mujer de mi vida, Flor? Una. ¿Eh? Una chica. ¿Quién, Flor? Ahí me hago pis, señor, no sé... No, 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 me voy a ir al baño. Bueno, vayas al baño, Flor, vayas al baño. Y después necesito que me haga la valija, Flor, ¿eh? Sí. Ok. La mujer de mi vida. Perdón, ¿te desperté? No, ¿qué perdón? Me estabas acariciando, me estabas... ¿Qué te pasa? A ver... ¿Por qué haces que todo sea tan difícil? Yo no lo hago difícil. ¿No? ¿Sabés qué creo? Me parece que tenés que aprender muchas cosas. Tenés que aprender a ser feliz. Tenés que dejar de tener miedo a ser feliz. ¿Me mirás? A ver... Yo sé que nos pasa lo mismo, pero... estoy segurísimo de que nos pasa lo mismo y eso que te pasa que como a mí nunca te pasó en tu vida eso se llama amor. Axel. ¿Todavía duerme? ¿Todoavía duerme? Vicky... Mirá que me importa mucho este pibe. Pero mucho. me voy a hacer un café. Juan se fue, ma. No, menos mal que se fue. Te digo de verdad, yo no lo aguanto más. ¿Vos sabés qué? No lo aguanto más, de verdad. Y además, pobrecito, cuando estás así con esas caras y tan... caras tan de bueno, tan ilusionado, porque bueno, vos tenés la culpa, vos no hacés ilusionar al pobrecito, ¿entendés? No, sí, es verdad. Y además, vos sí estás un poco alterada, hija. Te digo, Pierre Nilsen, no le das pero ni cinco de pelota. Escúchame, se va a tomar un avión. Por favor, no empeces a fabular. ¿No qué fabular? Se va, cruza el océano con una cantante. No, imposible, me lo hubiese contado el señor Nilsen. No, no te lo contó porque a lo mejor no se animó, ¿entendés? Antonia, 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 te lo pido, por favor, te lo pido, por favor, vos sos la única que lo puede detener. Flor, ¿qué te pasa? ¿De qué hablas? De la unión. No, de Nilsen. Nilsen se va con Luna a Milán.